Hola amigos, bienvenidos nuevamente. En este vídeo vamos a realizar el cambio del firmware de nuestro router WE826. Ustedes pueden ver acá en la pantalla tengo, bueno, la cámara está apuntando al router. Ustedes pueden ver, se ve el puerto WAN, puerto de color azul, luego el botón del reset y el conector de la energía. Yo les voy a mostrar cómo se hace entonces para llegar a la página que nos permite cambiar el firmware. En este caso el router ya tiene un firmware, yo ya se lo cambié hace unos minutos. Vamos a ingresar 192.168.1.1, damos enter. Ustedes pueden ver que ya tengo un firmware aquí cargado. En este caso es el que provee la empresa LTEFIX. Vamos a entrar con admin para que ustedes puedan ver. Bueno, muy bien. Entonces, como les decía, este firmware que está instalado en el router, yo lo instalé hace unos minutos atrás y ahora les voy a mostrar cómo es que se hace. No es el que traía el router originalmente. ¿Qué sucede? Si ustedes el firmware que trae el router, cuando ustedes lo compran, les permite cambiar el firmware fácilmente, ustedes van a encontrar una opción aquí donde dice System, luego van a Backup y Flash Firmware. Bueno, la primera sección es para hacer backup de la configuración, Backup y Restore, guardar y recuperar. Eso no es lo que nos interesa. Nos interesa acá, al final de la página donde dice Flash New Firmware Image. Esta es la opción que nos permitiría subir un firmware nuevo, reemplazar el que está ejecutándose en estos momentos por uno nuevo. Simplemente eligen acá, Choose File, esto les abre el explorador de Windows, buscan en su computador la imagen y le dan Flash Image. Vieron que esto es muy fácil cuando el firmware nos permite hacerlo, es muy fácil. Ahora, ¿qué sucede? Muchas veces los fabricantes mandan estos routers con un firmware que es propietario, que es de ellos. En ese firmware nosotros no vamos a tener la clave del administrador ni tampoco vamos a poder cambiar el firmware. Supongamos que no nos gusta el firmware que trajo el fabricante y queremos poner este de LTE fix. No podríamos de esta manera, ¿sí? Porque la interfase gráfica, la página web, no tiene la opción de cambiar el firmware. En ese caso hay que hacer un reseteo manual, que es lo que yo les voy a mostrar en este video. Pero antes les voy a mostrar, bueno, de dónde se descargan este firmware. Vamos a buscar en Google. Firm, firmware LTE fix. A ver si con eso es suficiente. Sí, parece ser que sí. Bueno, vienen a la página de LTE. Esto creo que se los había mostrado en otro video. Y desde aquí se pueden descargar el firmware de WIFIX. Si hacen clic aquí, here, siguen los pasos que haya que seguir y se descarga en el firmware. En mi caso yo ya lo tengo descargado en mi computador. Bueno, vamos a poner un ping a ejecutarse acá, que siempre es interesante ver qué está sucediendo con la conectividad. 192.168.1.1, guión T, para que sea permanente. Bueno, en estos momentos está todo normal. El ping responde, la página de administración es accesible. Estamos en condiciones normales. Vamos a suponer que este sea el firmware del fabricante al que nosotros queremos reemplazar. Entonces, ¿qué tendrían que hacer ustedes? Vamos a desloguearnos de acá. Ok, bueno, muy bien. Como ustedes pueden ver, entonces aquí estamos conectados al router. Este ping que se está ejecutando aquí indica que tenemos conectividad. ¿Cómo estamos conectados? Bueno, miren, yo les voy a mostrar. Tengo el cable amarillo. Es el cable que viene con el router cuando ustedes lo compran. Lo conectan en cualquier puerto LAN. Vieron que el router tiene cuatro puertos LAN. En cualquiera de ellos. Eso es indistinto. Y en la otra punta lo conectan a su computador. A partir de que están conectados el computador y el router, ustedes ya pueden ejecutar un ping. Y van a obtener este resultado. La dirección IP del router, ya la conocen, es 192.168.1. La tienen en la parte de abajo del router. Imposible olvidarse. Bueno, la idea, les estoy mostrando acá con la cámara, ustedes pueden ver. Entre el puerto de color azul, que aquí dice WAN, y el puerto, o perdón, el conector de la energía eléctrica, se encuentra el RESET. ¿Sí? Que es un pequeño botón que se puede mantener presionado para resetear el router. Yo aquí tengo, les voy a mostrar, un lápiz. Este es el lápiz que yo voy a utilizar. Les voy a mostrar entonces cómo se hace para resetear el router. La idea de resetear el router es de poder cambiar el firmware. ¿Sí? Que ese es quizás el objetivo principal de este video. Les voy a mostrarles a ustedes cómo hacemos para cambiar el firmware. Bueno, en este caso el router ya tiene un firmware instalado. Yo les voy a mostrar. A ver si puedo dejar la cámara ahí, mientras yo uso el teclado. Bueno, ahí quedó la cámara. Vamos a loguearnos acá con admin, que es la contraseña por defecto. Y bueno, aquí si ustedes tienen acceso a un firmware, en este caso es el de WIFIX, vienen aquí a sistema, acá está. Backup Flash Firmware. Aquí en este lugar ustedes pueden hacer un backup de la configuración que tengan en estos momentos, y lo generan acá, y lo guardan en su computador. Y el día de mañana pueden hacer un restore. ¿Sí? Seleccionan el archivo que antes habían creado y lo graban. Eso sería un backup y un restore. Y aquí abajo está la parte de cambiar el firmware, ¿sí? Que es una cosa que muchas veces deseamos hacer. Es muy fácil. Ustedes acá eligen el archivo, ¿sí? Dan Choose File. Esto les abre el explorador de Windows. Eligen la imagen y luego dan Flash Image. Ahora, todo esto es muy fácil cuando ya tenemos un firmware instalado, y ese firmware nos permite hacer el cambio de firmware. Muchas veces sucede que los fabricantes no quieren, no quieren que uno cambie el firmware. Entonces uno no va a encontrar esta opción, ¿sí? Dentro de System no hay ninguna opción para hacer el Flash del firmware. Bueno, en ese caso lo que hay que hacer es, de forma manual, y con un lápiz o con algún objeto punzante, mantener apretado el botón de reset por 30 segundos, luego de haber conectado la energía eléctrica. O sea, hay que... yo lo les voy a mostrar, voy a intentar mostrárselo con la cámara, pero la idea es con un lápiz o con un objeto punzante presionar el reset, mantenerlo presionado. Teniéndolo presionado, lo que uno hace es energizar el dispositivo. Y bueno, y necesita tenerlo durante 30 segundos. A ver si yo puedo... voy a buscar acá en mi celular si tengo la opción de poner ahí un stopwatch. A ver... minutos... 0 minutos, segundos... 30 segundos. Bueno, vamos a ponerle un poquito más. Listo, yo tengo configurado mi celular. Vamos a ponerle start. Ya comenzó. Yo puedo poner pausa, sí, pausa. Bueno, yo acá tengo entonces un contador de tiempo. Vamos a salir de acá. Logout. Algo que también es importante hacer siempre que van a hacer un reset del router es asegurarse de que el navegador tiene su caché limpio. A ver si podemos hacer eso, limpiar la caché acá. Ayuda a más herramientas. Clear browsing data. O sea, parece que está limpio, ¿sí? Lo otro que pueden hacer es generar una nueva sesión de guest y eso les hace que se les limpie la caché. Entonces, a ver, vamos a hacer una cosa. Vamos a... Por el momento, bueno, estamos llegando al router. Tenemos ping. Van a ver ustedes que ahora cuando yo desconecte la energía eléctrica, ese ping va a desaparecer. Y la página de administración también va a estar inaccesible. Bueno, a ver cómo hago yo para organizarme con la cámara. Vamos a dar vuelta a esto. Vamos a dar vuelta al router. Porque esta es la parte complicada. A ver cómo hago yo para... Para que se pueda ver. Para que se pueda ver la mayor parte del proceso. Ya se los dije, no es difícil el proceso, pero bueno. Vamos a... Vamos a hacerlo una vez más. Espérenme que me estoy organizando aquí con este cable. Para que ustedes vean. Entonces, bueno, vamos a... Contar la cámara. Para que ustedes vean. Ahí tengo el lápiz. Entonces, bueno. Esta es la idea, ¿sí? Con el lápiz. Voy a presionar aquí reset. Lo primero que tengo que hacer es desconectar la energía eléctrica. Así que vamos a desconectar la energía. Ustedes van a ver que el ping va a desaparecer. El momento que yo desconecto la energía eléctrica, automáticamente el ping ya deja de responder. Y si yo quisiera entrar a la página de administración, tampoco voy a poder porque no tengo acceso al equipo. La idea ahora es... A ver, ¿cómo hago yo para mostrarles? La idea es, pongo el lápiz, presiono, mantengo presionado, a ver. Ahí está, ahí se activó el reset. Y manteniéndolo presionado, voy a energizar el equipo. Pero antes voy acá en mi celular, voy a lanzar la alarma, a ver. Ahí está. Entonces, mantengo presionado reset, conecto la energía y cuento 30 segundos. Yo ya tengo la alarma en mi celular. Va a sonar ahora cuando se hayan cumplido los 30 segundos. Mientras tanto, ustedes pueden ver que el ping ya empezó a responder. Sí, yo con el lápiz estoy presionando el botón de reset. Cuando el celular me indique que pasaron 30 segundos, ya puedo soltar el reset. Faltan dos, uno. Listo. Suelto. Suelto, vamos a apagar la alarma. Listo. Y bueno, a ver si vuelvo a ver el computador. Vuelvo al computador. Esto quedaría apuntando a las luces. Y en teoría, si yo hago un refresh, ya me debería aparecer la página... ...File Not Found. Vamos a hacer una cosa. Vamos a cerrar el navegador. Vamos a abrirlo una vez más. Pero esta vez yo quiero abrirlo como un guest. Guest Mode. Sí, ahí estoy trayendo otra vez el navegador. Vamos a escribir 192.168.1.1. Ahí está. Perfecto. Entonces, de esa manera, ya accedimos a la página para cambiar el firmware. Esto es similar a lo que vimos antes desde el firmware ya instalado. Esta vez lo tenemos aquí después de haber utilizado el reset. Entonces, les recuerdo, la forma de hacer un reset es mantener presionado el botón del reset con algún objeto puntiagudo. Y en el mismo momento, mientras lo tienen presionado, conectan la energía eléctrica. Esperan 30 segundos. Refrescan la página o, si es necesario, la cierran, la vuelven a abrir. Asegúrense de que la caché del navegador esté limpia. Ingresen la división IP y ya van a estar aquí. Desde aquí, ustedes simplemente eligen el archivo del firmware desde su computador. Una vez que ya lo eligieron, dan Submit and Flash. Esto se va a demorar 90 segundos o algo. Vamos a ver si lo podemos hacer ahora. No sé si el video se está haciendo muy largo o no. Pero bueno, les voy a mostrar porque esto no es muy difícil. Vamos entonces, Choose File. Yo creo que la cámara ya no la vamos a necesitar. Aunque sí es interesante. Depende de que se está haciendo el update. Así que vamos a mantener la cámara. Entonces yo voy a venir acá. Voy a elegir el archivo de la Flash. A ver si yo lo tengo aquí. Sí, aquí tengo entonces ya el camino. Este es el archivo que voy a subir. Es el firmware de WIFIX. Le doy Open. Ya quedó el archivo seleccionado. Y ahora sí le puedo dar Submit and Flash. Vamos a esperar entonces. 99 segundos dice que va a tardar. Una cosa interesante es mientras se está realizando el cambio de firmware. Es que ustedes van a observar que el ping, en varias oportunidades, se corta el ping. Y por momentos como que reaparece. Si lo hace, ustedes presten atención acá al ping. Y también, bueno, pueden ver las luces, qué está sucediendo con las luces del router. Pero van a ver que mientras van agotándose estos 99 segundos aquí. Si estamos en el minuto, segundo 69, 68, ahí va bajando. Bueno, observar que el ping, curiosamente, por momentos aparece. Es como que la interfase, el puerto de la red, el puerto LAN, se pone online y offline. Bueno, no hay que preocuparse por eso. Lo importante es que acá aparezca, en esta página, una leyenda que diga que el upgrade se completó satisfactoriamente. Exactamente no recuerdo cuál es el mensaje que aparece, pero ya nos vamos a dar cuenta porque esto ya está por terminar. ¿Vieron lo que yo les decía? El ping empezó a responder. Sin embargo, ahí se volvió a cortar. Es como que la interfase, el puerto LAN, sube y baja. No hay que preocuparse por eso. Sí, hay que esperar acá, entonces, a que aparezca el cartel de confirmación de que el firmware fue cambiado, ¿sí? Cambiado exitosamente. Y bueno, ustedes pueden ver también en la cámara las luces del router, ¿sí? Vende diferentes luces. ¿Vieron? Ahí está. Ahí apareció el cartel que yo les decía. Dice, upgrade, done. ¿Sí? Significa que se completó el upgrade. Ahora dice que el sistema se está, se va a auto-rebootear, ¿sí? Se va a auto-reiniciar cuando el upgrade esté completo. ¿Sí? Vamos a esperar nosotros algunos segundos más. Ya sabemos que el upgrade se pudo realizar de forma satisfactoria. Ahora vamos a esperar que el ping se estabilice. ¿Sí? Para eso es que tenemos abierta esta ventana con el ping. Porque, bueno, cuando ya veamos nosotros que el ping está estable, significa que podemos intentar abrir nuevamente la página de administración del router, ¿sí? Bueno, ahí parece ser que volvió el ping. Esperemos que esta ya sea la, la definitiva. Sí, al parecer, al parecer el ping ya está estable. ¿Sí? Bueno, esto, este cambio de firmware lo estamos haciendo en vivo o en directo. Si se hizo un poco extenso el video, yo creo que vale la pena que ustedes vean exactamente los tiempos que lleva hacer esto. No es algo que se demore demasiado, pero sí hay algunos pasos que seguir y que tener en cuenta. Bueno, sí, al parecer, al parecer el ping ya está estable. ¿Sí? No veo que se esté, que se esté cortando. Vamos a intentar hacer un refresh, a ver si ya la página se carga. Confirmar. No, por el momento no. ¿Vieron lo que yo les decía? Debe estar cargando el sistema operativo. Lo otro que se puede hacer es cerrar la página y volver a abrirla, porque a veces hay un problema con la caché del navegador. Algo que sí se puede hacer, si ustedes quisieron, es entrar al router a través de la línea de comando. Yo aquí tengo Secure CRT, lo voy a abrir. Sí, lo que voy a hacer es ajustar un poco y a ver si podemos entrar. Sí, ya está. Detectó el nuevo firmware. Sí, esto me está pidiendo. Bien, ya estamos adentro, entonces, del router. Podemos ver la confirmación de que tenemos un nuevo firmware, ¿sí? De WIFIX, ¿sí? Y algunos datos de OpenWRT, la versión. Bueno, entonces ya tenemos acceso por línea de comandos. Nos falta solo, nos faltaría poder ingresar a través de la página web, que es lo que voy a volver a intentar ahora. Vamos a hacer un guest otra vez. Ingresar como invitado. Para saber que tenemos una caché limpia. 192.168.1.1. Parece que esta vez ya la interfaz web cargó. Y sí, efectivamente, ahí está la confirmación. No tenemos contraseña de administrador. Por el momento es lo que nos está advirtiendo acá, que no hay ningún password configurado, que es lo primero que tenemos que hacer. Entonces, bueno, password lo dejamos como está. Damos login. Y vamos a ir inmediatamente a poner el password. Perfecto. Vamos a poner admin admin, que es el password por defecto. Entonces, obviamente, pueden elegir cualquier password. Yo estoy haciendo esto así para que sea más fácil. Vamos a darle guardar y aplicar. Perfecto. Bueno, vieron que ya tenemos el nuevo firmware. El proceso, si bien se demoró un poco, no fue difícil. Así que, bueno, vamos a continuar con más videos. Si quieren algún video con algún firmware en particular, me lo dejan saber en los comentarios del video. A mí me parece que este LTFix, hasta el momento de todos los firmwares que he visto, es el más completo. Permite configurar TTL. Permite usar el dispositivo como si fuese un repetidor. Bueno, tienen muchas cosas muy interesantes. Entonces, bueno, mis amigos, eso es todo. De esa manera, entonces, vimos cómo es que se puede cambiar el firmware de un router WE826. Cuando el firmware no les permite hacerlo, a través de la página web, lo que tienen que hacer es utilizar el botón del Reset. Y hacer un reseteo de fábrica. Muy bien, amigos, espero que este video les haya servido, que les haya sido de utilidad. Como siempre les digo, cualquier duda, cualquier comentario, cualquier pregunta o sugerencia, me las dejan saber en los comentarios del video. Entonces, mis amigos, eso es todo. Me despido de ustedes y nos vemos en el siguiente video. Adiós. Adiós.